Que bonita es esta vida y yo la voy a disfrutar Y para cuando me muera nada me voy a llevar Es por eso que disfruto lo que tengo y lo que puedo Mi familia, mis compadres, los amigos y el dinero Saben que conmigo cuentan jamás me voy a arrancar Que bonitos los placeres que la vida nos regala Que chulas son las mujeres, que bonitas las barrandas Primo trajiste las cervezas y que no falte la banda Y para que no me cuenten realmente lo que se siente de repente una enfiestada Y si hablan de mi que digan lo que quieran que a ti que me importa Yo voy a disfrutar la vida, gozaré de una forma u otra Nada más un favor muy especial que yo les pido Con mi familia nunca ni lo intenten hacer ruido Porque si no respondo ya hasta me vuelvo asesino Y si no respondo por mi familia Entonces no sirvo para nada primito Y suena y suena mi banda roja Hoy le doy gracias al cielo porque tengo lo que quiero A mis padres tan queridos que pa' mi son lo primero A mis hijos y a mis viejas que la vida doy por ellos Y si Dios me da licencia y hasta que el me preste vida Dando lata que andaremos A los mal agradecidos que algún día les di la mano No me gustan los rencores, los errores son de humanos Saben que no me arrepiento de lo bueno y de lo malo Y aquí estoy para servirles en lo que pueda ayudarles Saben que nunca me rago Y si hablan de mí que digan lo que quieran Que a ti que me importa Yo voy a disfrutar la vida, gozaré de una forma u otra Nada más un favor muy especial que yo les pido Con mi familia nunca ni lo intenten hacer ruido Porque si no respondo y hasta me vuelvo asesino Yo voy a disfrutar la vida, gozaré de una forma u otra Gracias por ver el video